Mucha gente piensa que lo que tenemos nos lo regalaron o nos cayó del cielo Y se ponen a criticar pero ellos no estaban cuando El chamaquito primero, fui panillero, luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, luego de ceros, nací en el guero, nada espero Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle en la guerra no le espanta, bajas y altas Tengo loco y quiero mucho como que me falca Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas nos gustan Muchos me tiran pero me di cuenta que ellos quieren vivir como yo la vivo Yo lo que siento lo digo, por ejemplo van a acabar abajo de mi ombligo Más de un testigo que da lo que escribo, más amor cojo y montones recibo Viejas me ponen de digo y no más porque canto me dicen que estoy atractivo Ajá, y eso que algunos me llevan ventaja Les quedan más a ustedes, eso de lo que sube baja De planer mi rap no encajan, tírenme que me relaja Dabo a tu ruca si hagas ajá, y eso yo también me cuaja Esta vida me encanta, tiene tempestad pero también tiene su calma Una y otra vez enfrentarla Puedes perder pero después de caer te levantas Anda, vive disfrutando del dolor y el placer Empieza caminando para después correr Esta vida va, va, entrenándote Se trata de manejarla y pasarla bien Súbele a la base, otro pase pa' andar bien pilas Un arsenal de rimas de homies que rompen filas Desde el uno, triple nueve la mueve rompiendo las tarimas Es el aeronáutico el que dilata pupilas, me vigilas Siempre con los ojos abiertos, aeropuertos Grifo a poesía y gente en los conciertos Yo lo voy a dejar hasta que revivan los muertos El rap de calidad, déjaselo a los expertos Esta vida me encanta, el chamaquito Hoy vive de lo que canta, andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan Soy de chavo, fui pandillero, nació el amor a las letras Hoy me llaman veterano y en la escena me respetan El rap me dio un lugar, puso mi nombre entre los grandes Todo ganado a pulso, nadie nos dio ni madres Sentir el éxtasis subiendo a la tarima Es un halago que el público corría todas mis rimas De antaño hacíamos serie hasta cantando en el camión Orgullosamente digo, será así mi profesor Cuando hablan me gusta, pero si el mal me levanta Y es por envidia que mi vida no les encanta Y si hace que a veces es injusto, pero así le tocó vivir Y ahora se aguantan Yo tengo tratos con todo tipo de gente Productores y promotores Y también delincuentes con contactos Que me tienen independiente y convirtieron a la competencia en mi mejor clan Adivina quien llegó, el papá de los pollitos para que te quede claro Porque yo no me divido, me llamaron, me dijeron que encontraron Lo que he vivido, pues el de su convencer, desde que yo era un chamaquito No me quito, aquí me quedo 100% verdadero, aunque digan y comenten que yo soy reggaetonero Pero eso no me importa porque yo domino el trajo y mi música me lleva a conocer al mundo entero No me hables de shows, de shows, tengo de amadres Ya dejé el camión, ahora viajo en primera clase El refrigerador está lleno y nada falta Yo soy mi propio jefe, esta vida me encanta Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me gusta Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas a pasar Yo vivo de esto, la gente me escucha y se pone histérica Yo grabo un drag, tiene un tic tac, ya le dio vuelta a América No es por presumir, no tengo billetes de sobra Pero al menos en todo el país hay gente que me nombra Estoy pegando en ciudades que ni sabía que existían A mi esta vida me encanta, ¿quién lo diría? Medio millón de fans me están pidiendo otra canción Lo chico no es envidia, lo chico es justa Si es de morrito ando en la calle simple nunca ha sido un santo Encanto, y cuando me caigo me levanto Me la vivo fumando, escribiendo, viajando Corro con suerte de poder vivir soñando No tengo millones, ni carro, ni mansiones Pero tengo un lugar en un chingo de corazones Sigo luchando por todo lo que he soñado Con la puta frente en alto camino por todos lados Ignoraron, de mi dudaron, total dejaron promesas al aire Pero hoy vivo que Dios no le envidia